Desde hace más de seis meses, ella tiene infecciones en la cadera por la placa de titanio que le pusieron. Por su avanzada edad, tristemente ya no hay nada que hacer. A través de medios de comunicación se dio a conocer que la madre del actor y cantante Eduardo Capetillo, la señora María del Carmen, de 91 años de edad, tiene fuertes infecciones generadas por esta placa. Debido a que ella ya es una señora de la tercera edad, sería muy delicado volverla a operar. Por esta razón literalmente ya no pueden hacer nada. A través de una pequeña entrevista, una amiga muy cercana al cantante, contó que él también actor ha estado moviendo cielo, mar y tierra, para que su madre esté lo mejor posible en el tiempo que le queda de vida. Desde hace más de 20 años, ellos viven juntos en el rancho, junto con los demás miembros de su familia. Esta persona contó que acondicionaron el cuarto de la señora y contrataron una enfermera para su cuidado las 24 horas. Poco a poco la señora María del Carmen se va apagando. Este contratiempo viene desde hace tiempo atrás, hace como 5 o 6 años Doña Mari. Tuvo una caída y la tuvieron que intervenir de la cadera. Para que se pudiera soldar el hueso, le colocaron una placa de titanio. Afortunadamente con esto ella pudo seguir moviéndose y caminando. Al principio todo estuvo bastante bien, pero después, tuvo una recaída hace aproximadamente 6 meses. De un momento a otro, en la cadera comenzó a sentir mucho malestar. Le costaba moverse y sobre todo caminar. Al poniente de la Ciudad de México, en un hospital, ella estuvo internada. Después de varios estudios, los médicos se dieron cuenta que era la placa la que le estaba generando las infecciones, que también causaban mucha temperatura y malestares en todo el cuerpo. Pero, ¿de dónde salió todo esto? Doña Mari estaba perfectamente bien. Según lo que platicaron en la revista, el contratiempo fue que Doña Mari no tuvo los cuidados pertinentes. Ella se aguantó mucho tiempo, sin decir que tenía malestares. Ella únicamente se tomaba pastillas para poder aminorar los malestares. Pero las infecciones comenzaron a correrse por todo el cuerpo. Y definitivamente todo terminó por complicarse más. La familia de Eduardo Capetillo ni siquiera estaba consciente de lo que le estaba sucediendo a Doña Mari, ya que ella no le decía a nadie. Pero ahora tenemos que decirlo, Doña Mari ya está grande, tiene 91 años de edad. Los doctores le avisaron a Eduardo Capetillo que tristemente ya no pueden hacer mucho. A ella no la pueden operar de nuevo para quitarle esa placa, ponerle una nueva, ya que sería muy, muy delicado. Por esta razón le dieron la recomendación de que se mantuviera con antibióticos y que además siguiera con las pastillas para poder disminuir los malestares. Por supuesto, al enterarse de todo esto, tanto Eduardo como su familia se vinieron abajo. Para el actor, su mamá lo es todo. Desde hace muchos años ellos están bajo el mismo techo. En serio se ven todos y cada uno de los días. Hay días en los que al parecer Eduardo no quiere ni salir de la recámara de su mamá, porque está consciente perfectamente de que se desconoce cuanto más aguantará Doña Mari. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.